Estamos con Francis Elizabeth Torres Castro, quien es la responsable del dispensario médico municipal. Señora importante en las tareas de este dispensario médico, que ha hecho una realidad, sobre todo en beneficio de las personas que menos tienen, quienes aprovecharon la consulta médica gratuita también aquí en el dispensario médico del DIF, y sobre todo el medicamento a bajo costo que se estuvo expidiendo o vendiendo aquí en este dispensario. ¿Qué nos puede decir sobre estas acciones? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, agradecida con Dios, ¿verdad?, por haberme permitido estar en esta administración, también con el alcalde que me dio la oportunidad, el ingeniero Ricardo Arturo Serna Barajas y la ingeniero Lupita Serna. Administración 2014-2017. Fueron cuatro años arduas de muchos apoyos, de muchas gestiones, y, pues bueno, creo que comprometidos con la salud de antemano en el área de servicios médicos, y, pues bueno, ya a punto de culminar esta administración y, pues, me siento contenta, ¿verdad?, porque, pues, bueno, mi trabajo hasta ahorita pienso yo que ha sido muy bien. Sobre todo positivo este dispensario médico municipal fue una realidad en esta administración municipal, prestando un servicio de vital importancia como es salvaguardar de igual manera y prevenir, pues, padecimientos en las personas, y sobre todo que la salud es lo más importante. Así es, e inclusive con tantas, este, gestiones y campañas de salud que se hicieron en esta administración, y además, este, bueno, aquí en el Hachayutamiento, también tenemos en Temapache, hace un mes aproximadamente se abrió en Potrero del Llano, estamos por abrir también en enero del 47 otro dispensario médico, ¿verdad?, a fin de administración, pero el alcalde todavía sigue siendo un, un de vital importancia la salud del municipio. ¿Algo más que quiera comentar sobre estas acciones en esta ya feneciente administración municipal? Sí, bueno, agradecido también con el próximo alcalde, ¿verdad?, este, el ingeniero Jorge Vera Hernández, entré con él, estuve en su administración, que fue 2011, al 2013, también estuve como encargada de casa de enlace, también en el área de, de dispensario médico, y bueno, pues ya me tocaron dos administraciones, y creo que primeramente Dios, esto sigue, esto fue un, este, un inicio de, de apoyos en cuestión salud, ¿verdad?, pero viene más, viene, viene, viene el ingeniero, viene todavía aún más de la mano, como siempre lo ha hecho, trabajando por el pueblo. Pues gracias señora por toda la información que ha concedido el auditorio, una felicitación por el trabajo que han realizado aquí en el dispensario médico, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.